¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo especial, bueno, a ver, hace tiempo que no lo traigo y es un preguntas y respuestas o QVI responde o bueno, la cuestión que vosotros me preguntáis cosillas y yo la respondo La semana pasada básicamente os dije que me dejárais preguntas en Twitter y en Facebook y que yo pues la respondería en vídeo Pero esta vez lo he hecho algo distinto y es que he separado las preguntas más personales y más así de mi vida Y por otro lado las preguntas de cubos, ¿vale? Las de cubos van a estar en este canal, lógicamente en este vídeo todas las preguntas que tengan que ver con cubos serán hoy. Pero las que son un poquillo más personales están en el otro canal, en Cubilife, que de hecho ya el vídeo lo subí el domingo y os podéis pasar a verlo, a ver si hay alguna preguntilla vuestra y bueno, y si os interesa algo de mí, vaya. Así que nada más, vamos a pasar a por las preguntas, por cierto digo que no me quiero enrollar, ¿vale? Sé que a veces se me va la pinza y empiezo a hablar, a hablar, a hablar en cada pregunta, esta vez creo que lo voy a enfocar más a preguntas un poco más rápidas, ¿vale? Vamos a intentar resumirlo para que no sea aburrido. Oscar López me pregunta, bueno me pregunta, no, tiene un problema, ¿vale? Vamos a intentar solucionárselo. ¿Y el hermano del primo del tío segundo del abuelo de tu cuñado tiene el doble de la edad de la hermana de la suegra del primo tercero cuarto de tu padre? ¿Cuál es la relación parental de los perros de cada uno sabiendo que el diámetro de la luna es el equivalente a la media aritmética dividida por el peso atómico de los átomos de hidrógeno multiplicado por el diámetro de Kepler? Vale, yo ya tengo mi respuesta. Si vosotros tenéis una respuesta, dejadla en los comentarios, ¿vale? Mi respuesta final es patata. Sí, creo que patata. Creo que ese gran tubérculo es la respuesta. Sí, ya está. Pregunta sin sentido, respuesta sin sentido. Y al final sin sentido y sin sentido se anulan y todo tiene sentido. Ya está, patata. Bueno, Oscar, espero haberte solucionado el problema. Si no, pues en los comentarios a ver qué soluciones nos dejan. Pequeño Farruko nos dice, por fin, Cubi, he esperado mucho esto. Mi pregunta sería, si tus perros estuvieran muy enfermos y necesitaran una operación y no tuvieras nada de dinero, ¿venderías tus cubos para poder pagar o los dejarías morir? Creo que es obvio que lo vendería todo lo que hiciera falta. No les voy a dejar morir. O sea, no, nunca. Ningún objeto, por mucho que sea un cubo y yo sea Cubi, está por encima de cualquier vida, de cualquier ser vivo. Y tiene una segunda pregunta que es, ¿prefieres una enorme colección de cubos o tener un gran albergue para perros callejeros? Solo tienes una oportunidad en toda la vida. Para la segunda pregunta, por favor, responde. Saludos desde México. Saludos a México. Pues realmente me gustaría tener lo del albergue, la verdad. O sea, si me dicen la colección o el albergue para perros, yo creo que escogería el albergue porque sabemos que los cubos son muy tentadores, pero es que me sentiría muy bien salvando la vida a tantos perros que hay por las calles que abandonan a la gente. Así que creo que sí, me quedaría con el albergue para perros. Aprovecho para decir y concienciar un poco, por favor, no abandonéis animales. Ya no hablo de perros ni gatos, en general, animales. No abandonéis nada, por favor. Claudio Sánchez me pregunta, ¿en tu opinión cuál es el puzzle más divertido? ¿Y por qué no algún día le pides una modificación a algún diseñador? Sé que son muy caras, pero valen mucho la pena. Saludos con la fuerza de Pac-Man. Pues en cuanto a cubo divertido, lo he estado pensando y creo que me quedo con este. Aquí lo tenéis, es el Ghost Cube, es una modificación de un 3x3 súper divertida porque, como siempre digo, es complicada, pero a la vez puede ser fácil. Así que yo creo que diversión máxima. Y en cuanto a la modificación, tengo cosillas miradas, ¿vale? Pero, como tú bien dices, son muy caras y a mí no me sobra el dinero como para andar comprando aquí todo el día modificaciones. Pero eso sí, yo creo que dentro de muy poco van a empezar a venir modificaciones de diseñadores. Intentaremos buscar cosas raras, ya veréis, ya veréis, tiempo al tiempo. Cristian Martínez me dice, Cubi, ¿cómo te sientes al saber que gracias a tus vídeos miles y miles de personas se enamoraron de los cubos gracias a ti? Estoy muy enamorado de los cubos, pero como no tengo dinero es un amor prohibido. Hombre, yo no estoy tan seguro de que miles y miles de personas se hayan enamorado de los cubos gracias a mí. O sea, yo llevo muy poco tiempo en YouTube y creo que, no sé, tampoco me ha dado tiempo a transmitir tanto esta pasión. Pero bueno, alguno que otro yo creo que sí que habría enganchado a este mundillo. Y me siento muy bien, la verdad, porque creo que es una afición muy sana. Aparte de que es verdad que hay que gastar un poquillo de dinero. Pero vamos a ver, ¿en qué afición, en qué hobby no hay que gastar dinero? La mayoría hay que hacerlo. Y dentro de lo que cabe, los cubos no es de las aficiones más caras, ¿vale? Así que en realidad me siento muy bien, la verdad, que la gente se entretenga con los cubos, que le den vueltas, que se rompan la cabeza. Y fuera bromas, creo que es buenísimo el tema de resolver cubos, sea la edad que sea. Así que sí, me siento muy bien, la verdad, y espero seguir con ello. Ricardo me dice, hola Cubi, si se estuvieran quemando tus cubos, ¿a qué cubos salvarías? ¿Nunca tan aburrido los cubos? ¿Qué cubos salvaría? O sea, me dice en plural. Hombre, claro, me imagino que los que pudiera coger, ¿no? Con dos manos. Hombre, pensándolo bien, creo que cogería el 13x13, porque es el más caro de mi colección, básicamente. Los tres de Star Wars que tengo. Estos tres, porque son de mis favoritos y creo que me daría mucha pena que se quemaran. A ver, me darían pena todos, pero tengo que escoger, ¿no? Y como ya llevaría el 13x13 y esos tres, pues no podría coger más. Así que intentaría salvar también el 3x3, el primero que tuve, el de Rubik's. Sí, ese lo intentaría salvar porque ya es que es mi primer cubo. En total creo que esos cinco sí que podría cogerlos así con los brazos y salir corriendo. Aunque pensándolo bien, a lo mejor se empieza a quemar el cuarto y me ves tirando de la estantería, intentando salir por la puerta con toda la estantería y todos los cubos porque no quiero que se queme ninguno. Isabel me pregunta, ¿cuál es tu truco para recordar tanto movimiento de tantos cubos? Yo a veces creo que tengo memoria de pez. Pues no tengo ningún truco y de hecho no lo recuerdo. O sea, me acuerdo cuando justamente en esta temporada, a lo mejor estoy un mes con un cubo, durante ese mes me voy a acordar y a lo mejor el siguiente mes, ¿vale? Pero hay cubos que hace como unos tres meses que no toco a lo mejor, ¿vale? Pasa mucho tiempo y cuando voy a cogerlos no me acuerdo de los algoritmos, de muchas cosas. Entonces tengo una pequeña lista donde tengo algunos algoritmos así más largos que son difíciles de recordar e incluso tengo que admitir que he visto vídeos míos porque no me acordaba de algún algoritmo y no lo tenía apuntado. Por ejemplo, el del 5x5 este de intercambio de aristas cuando se da paridad y demás, todo esto no me lo sé, no me lo he llegado a aprender nunca, pues he ido a mirarlo a mi propio vídeo. Así que aunque no lo creáis, los tutoriales que yo grabo son útiles para mí mismo. Zé Antonio, no sé si se pronuncia así, Zé, yo nunca he visto un nombre con dos zetas, lo siento. Zé Antonio, te vamos a llamar Antonio. Me dice, hola Cubi, pregunta preguntosa, ¿qué escogerías, que te regalaran 991 cubos o que Félix te regalará sus récords? Saludos desde México, otro saludo a México. Pues sinceramente es muy fácil esta pregunta, para mí por lo menos elegiría los 991 cubos sin ninguna duda, porque como siempre he dicho, no me interesa la competición en absoluto. Para mí, en concreto, un récord no dice nada, lo siento, no me gusta el tema de la competición, de hecho no me gusta la competición en ningún campo, no solo en los cubos de Rubik, ni carreras corriendo, ni lo que sea, no me gusta la competición. Es muy fácil esta pregunta para mí, no quiero récords, no me importan en absoluto, y por supuesto 991 cubos, por favor, o sea, espero que con ello me venga una gran habitación donde pueda exponerlos, porque ya los estoy esperando. Javier López me dice, hola Cubi, en tu opinión, ¿qué cubo crees que comenzó a hacer más popular y conocido el mundo de los cubos de Rubik? Saludos desde México. Otro saludo a México, yo no sé cuántos van. Pues, sinceramente, esta pregunta la vi y dije, bueno, esto es muy fácil, o sea, ¿qué cubo hizo más popular a todo el tema este del mundo de los cubos de Rubik? El 3x3, sin ninguna duda, o sea, no es que me haya informado, ¿vale? No he buscado en internet, pero lógicamente creo que es así, ¿no? Sin el 3x3 me parece a mí que todo esto no hubiera existido, ¿eh? Además, lo que sí que he leído es que el 3x3, el cubo de Rubik en sí, ha sido un éxito de ventas en todo el mundo desde que salió, y no sé si ha sido el juguete más vendido, algo de así leí, no me hagas mucho caso, pero algo así leí, ¿vale? Una Manuel me pregunta, si tuvieras que decidir entre destruir todos tus cubos y vivir en una caja, ¿de cuántos centímetros de ancho y largo sería la caja? Pues calcula un poco, yo mido 1,90, calcula también que quepan todos mis cubos, porque por supuesto no me quiero ir a una caja sin mis cubos, así que haz la suma. Yo con que esté metido en la caja con los cubos y pueda mover las manos, ah, y también que tenga una pequeña ranura para que el cartero me pueda dejar los cubos, ¿vale? Aunque seguramente no le abriría al momento para que escriba ausente y ya después le abriría. Como ya sabéis me encanta que me pongan ausente en las cajitas. Sergio me dice, ¿y por qué te apasionan los cubos y cómo haces para hacer que me apasione? Saludos desde Colombia, un saludo a Colombia. Sinceramente yo no sé explicar lo que me gusta de los cubos, o sea, es una adicción extraña, no sé si es por los colorines, por el ruidito que hace al girar, porque son muy agradables, no sé, es un juguete que sinceramente a mi cerebro, y sé que a muchas personas le pasa lo mismo, es muy agradable y crea una adicción, de verdad, que hace que quieras más y más cubos. Entonces yo no es que haga nada para que os guste, digo yo, a no ser que sea de lo que me gustan a mí, os lo transmito a vosotros, pero yo creo que es el hecho de verlos solo, si tú ves un cubo dices, lo necesito, aunque no sepa resolverlo, lo necesito. Esto es la primera vez, claro, una vez lo coges lo resuelves y dices, vale, puedo resolverlo, quiero más. Fabián me dice, ¿cuál fue el primer cubo que viste y dijiste, eso es imposible? Saludos desde Colombia, soy tu familia. ¿Tengo familia en Colombia? Bueno, un saludo Colombia, familia. Pues por supuesto, ya lo dije alguna vez, fue también el 3x3, y recuerdo el momento exacto que fue en casa de mi tía, y era un 3x3, estaba deshecho, de hecho creo que no sabían resolverlo, y yo pregunté, ¿qué es esto? Y dijeron, es un puzzle, es como un cubo, tienes que ir girándolo y tienes que completar todas las caras de un color. Y yo efectivamente, pero estoy hablando de que a lo mejor yo que tenía 7 años o algo así, 6 años, no sé, ya os podéis imaginar lo que hice, creo que, pues eso, conseguía una cara de un color y decía, uuuh, esto ya casi está listo, y si supiera lo que me esperaba. Gonzalo Díaz me dice, ¿dejarías YouTube por los cubos o los cubos por YouTube? Respóndeme, saludos desde Argentina, un saludo a Argentina. Pues no, no dejaría ni uno ni otro, porque, ¿para qué dejarlos si se pueden combinar? Como estoy haciendo ahora mismo, YouTube y cubos, es que son mis dos pasiones ahora mismo y las estoy combinando y me encantan, así que no dejaría ninguna. Juan Jesús me dice, si alguna vez tienes hijos, ¿te gustaría que les gustasen los cubos e incluso tuviesen su propio canal? Oye, por supuesto, si a ellos les apetece, que lo hagan. Yo les enseñaré mi colección y creo que en algo influiré para que les gusten los cubos de Rubik. Ahora, lo del canal ya es cosa suya. Yo les apoyaré en todo, porque su padre tenía un canal cuando era joven, para cuando tenga un hijo no sé dónde estaré, si seguiré con este canal, pero yo por supuesto que les apoyaré a hacer lo que ellos quieran. Raúl Esteban me pregunta, ¿cuándo llega el momento, a quién heredarías tus cubos? O sea, ¿a quién se los dejarías en herencia? A nadie, me los llevo a la tumba. No, es broma. Si a mis hijos les gusta, pues para ellos, oye, la colección será suya. ¿Qué no les gusta? Pues yo que sé, a lo mejor la ponen en subasta por ahí. Nadimir me pregunta, ¿cubi, tienes planeado hacer una gina mundial o algo así? Algo como para que tus cubiadictos, ojo, ya no es cubiadictos, ahora es cubiadictos, te puedan conocer. Saludos desde México. ¿Otro saludo a México? No tengo nada planeado, la verdad, pero a mí me encantaría, sinceramente. Lo que pasa es que eso vale mucho dinero. O sea, de aquí para ir hasta México, tela, tela de lo que debe costar. Pero vaya, que si algún día tengo la oportunidad de ir a algún tipo de evento o lo que sea de cubos y nos conocemos, y todos los cubiadictos que he repartido, que por cierto en México soy muchísimos, y en Sudamérica en general, o sea, es que sois tantos allí, que si de verdad fuera, tendría que ir poquito a poco dedicando ahí, yo creo que unos cuantos días a cada país. Ángel Luis me pregunta que si es necesario aprenderse el método Friedrich avanzado, porque yo hago buenos tiempos con el método Friedrich reducido. Vamos a ver, la pregunta es, ¿necesario para qué? ¿Que quieres tener mejores tiempos? Pues me imagino que sí, pero vamos a ver, yo tampoco hago speedcubing, ya lo sabéis, así que tampoco puedo dar este tipo de consejos, pero sé que cuantos más algoritmos sabes, y sobre todo cuanto más optimizados están esos algoritmos, y son más rápidos, pues lógicamente vas a bajar tus tiempos. Se trata de invertir memoria para bajar tiempos, que no quieres invertir memoria, no bajarás tanto los tiempos. Pero la raíz de la pregunta viene ahí, ¿necesario para qué? A mí me encanta resolverlo con el reducido, que es el que se me ha quedado. Yo no me he llegado a aprender todos los algoritmos del Friedrich completo, ni mucho menos, y creo que nunca lo haré, o sea, así que si la pregunta fuera para mí, yo diría, pues no, para mí no es necesario aprenderme nada más, porque me encanta resolverlo así. ¿Tú quieres bajar tiempos? Pues sí que será necesario. ¿Jester Álvarez o Jester Álvarez? Lo siento por la pronunciación de los nombres, de verdad, yo soy muy malo para las pronunciaciones, porque no sé cómo se leen, la verdad, yo si nunca he leído estos nombres, no sé cómo se pronuncian. ¿Jester o Jester? Déjamelo en los comentarios, ¿Jester o Jester? Si lo estás viendo, dímelo cómo se pronuncia. La cuestión es que me pregunta, Cubi, ¿por qué no aparte de hablar de los cubos, haces un canal de videoblogs? Creo que tú no me has visto últimamente. Hace poco me creé un canal donde subo videojuegos, videoblogs, un poco de todo, de mi vida, de cualquier cosa, cosas variadas que no tienen que ver con cubos de Rubik, se llama CubiLife, dejo el enlace en la descripción, como ya sabéis, que de hecho está el preguntas y respuestas de ese canal, de cosas más personales, así que te animo a que te pases por ahí, que le eches un vistazo, y si te gusta, no dudes en suscribirte. Ana Paola me pregunta, ¿qué sentiste cuando resolviste un cubo por ti solo? Saludos desde México, otro saludo a México, y sentí por lo que sentimos todos, mucha satisfacción, o sea, es muy agradable, y eso hace que aún te enganches más a esto de los cubos, y que digas, pues quiero otro reto, quiero otro reto. Es eso, esa es la chispa que engancha, que al final siempre acabas resolviendo cubos tú solo, y eso es muy agradable. Andrés me pregunta, ¿cuando vas de viaje siempre llevas algunos cubos? Hombre, algunos cubos, sí, los últimos viajes que he hecho, sobre todo me he llevado el 3x3, el 3x3 no falta. Ahora, si hago un viaje así un poco más, donde voy a estar más tiempo, me llevo más cubos, por supuesto, pero si es algo temporal, cuatro días, cinco días, o algo así, me llevo solo un 3x3, me llevo solo un 3x3, porque básicamente muchas veces necesito moverle 3x3, aunque esté hablando o haciendo otra cosa, aunque sea para pensar en mis cosas, necesito tenerlo en las manos y darle vueltas, vueltas, vueltas. Y bueno, por último ya viene esta pregunta, que me han hecho miles y miles y miles de veces, de verdad, cuando estuve leyendo todas las preguntas, era bajar, bajar, todo el rato, todo el rato, era igual, todo el rato. Y la pregunta es esta, he escogido esta, porque bueno, es un seguidor que siempre veo, y me ha dicho que le salude, y bueno, yo te saludo, Aiden Soul, no sé si se pronuncia así, otra vez, estoy con lo mismo, Aiden, Aiden, Aiden Soul, un saludo enorme, de verdad, y la respuesta es, que no lo voy a decir todavía, ¿por qué? Porque creo que es algo muy íntimo, el nombre, de verdad, no sé qué me pasa, no me atrevo a decirlo, como que, no sé, no sé, no me atrevo a decirlo todavía, de verdad, puede parecer una tontería, pero decir mi nombre público en internet, para mí supone mucho, entonces he pensado que para darle un poco de emoción a este vídeo, y me la estoy jugando mucho, porque para mí supone mucho, de verdad lo digo, vamos a hacer un reto, y voy a poner que sea muy difícil llegar, pero mucho, porque me la estoy jugando, y yo no quiero decirlo, vamos a poner que si este vídeo llega a 20.000 likes, ojo, 20.000 likes, o sea, se supone que debería ser posible, porque normalmente los vídeos superan las 20.000 visitas, ¿vale? O sea, me veis más de 20.000 personas, pero la gente no le suele dar a like, o sea que, el reto está dentro de lo posible, si este vídeo recibe 20.000 likes, entonces, os diré mi nombre, así que ya sabéis, está en vuestras manos, como siempre digo, yo sinceramente espero que no lleguéis a los 20.000, porque, no quiero decirlo todavía, a lo mejor más adelante, pero de momento no estoy preparado, eso sí, lo he prometido, si llegamos a los 20.000, lo digo, pues nada más, hasta aquí el Cubi Responde o Preguntas y Respuestas, ya sabéis como vosotros queráis llamarle, espero que os haya gustado y os haya interesado, ya sabéis, si queréis pasaros por el otro vídeo de mi otro canal de CubiLive, donde hago preguntas un poco más personales, pues tenéis el enlace en la descripción, así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, acordaos de los 20.000 likes, a ver si llegamos, Dios mío, que me la vais a liar, pero bueno, esta vez confío en lo contrario, en que no lleguemos, así que nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima, adiós.